Rich and Jay will be remembered for creating... Rich DeVos y Jay Van Andel serán recordados por haber originado el negocio del marketing multinivel. Quiero decir, en verdad ellos crearon una industria. Algo donde cualquier persona de cualquier profesión o condición social tiene la oportunidad de avanzar al nivel de éxito económico que aspiraron. El sueño improbable Ahora disponible en DVD Hola, soy Ephraim Zimbales Jr. Desde los tempranos días de la historia de nuestro país, hay una idea que ha preponderado en la definición de nuestra patria. Esta idea, el sueño americano, ha impulsado a millones y millones en su búsqueda. Para muchos, es un símbolo de esperanza para un mañana más brillante y próspero. Para quienes han logrado hacerlo realidad, para quienes se han erguido de la pobreza y las sombras de la cúspida y de la fortuna, nuestro pueblo ha reservado los más altos honores y respeto. Perfiles del sueño americano Cuenta la historia de dos de estos hombres. Ellos son Richard DeVos y J. Van Andel, cofundadores del peculiar fenómeno empresarial llamado Amway, una organización que en el transcurso de una generación creció desde los sótanos de sus hogares hasta todo un coloso económico internacional multimillonario. Comenzando con poco más que una idea, algunos productos básicos y una profunda fe en la libre empresa, DeVos y Van Andel revolucionaron la historia y llegaron a millones de personas en todo el mundo. Una prueba viviente de que el sueño americano aún es posible. Comenzaron siendo dos jóvenes veteranos de Hada, un pequeño pueblito de Michigan, y han creado un imperio que se extiende por todo, todo el mundo. Digamos, uno de esos en los que nunca se pone el sol. Varias veces he dicho públicamente que si tuviéramos unos millones más de personas que compartieran así sus conceptos, en Estados Unidos no habría problemas. Puedo decir que para mí, ninguna otra organización merece tanto respeto, afecto y estimación como Amway. Pienso que su legado será de las mismas dimensiones y vitalidad que la propia Amway. Ese será su gran legado. No solo lo que han logrado para sí mismos, sino también para decenas de miles de personas. Quién sabe, tal vez hasta ciento de miles que también han logrado el triunfo gracias a la compañía que ellos crearon. Desde sus tiempos de estudiantes de bachillerato en Grand Rapids, Michigan, en 1940, ambos jóvenes tenían mucho en común. Ambos procedían de familias holandesas muy unidas. Ambos habían nacido durante la depresión y ambos compartían un interés por los automóviles. Un antiguo Ford modelo A acabó siendo el vehículo que unió a los dos jovencitos. Mi padre, Jay, estaba uno o dos años más adelantado. Rich, al ser el más joven, estaba en los primeros años. Y papá, como mi abuelo estaba en el negocio de los autos, tenía algo insólito para aquellos tiempos, un automóvil. Pero Rich tomó la iniciativa de acercarse a papá y decirle, quisiera ofrecerte veinticinco centavos a la semana para que me lleves y me traigas de la escuela, puesto que vivimos bastante cerca en el mismo vecindario. Así lo acordaron y de ahí fueron desarrollando una relación de negocios sobre esta base que, con el tiempo, se convirtió en una amistad. De lo que parecía ser un negocio insignificante de juventud, surgió una amistad y una asociación que se extendería durante décadas como una inspiración para millones de personas. Durante unas vacaciones de verano en 1940, ambos jóvenes se encontraron ante lo que sería su primera oportunidad de ganar dinero como socios. El padre de Jay Van Andel, propietario parcial de una concesionaria de automóviles en Gran Rapids, les ofreció un negocio. Un día mi abuelo llamó a mi papá y le dijo, necesito entregar unos autos a un cliente en Montana, y le preguntó si tal vez Rich y él podrían conducir los dos autos hasta allá. Bueno, en esa época, creo que Rich tenía apenas 15 años. No tenía licencia de conducir, pero eso no lo detuvo, así que dijo, cómo no, cuente conmigo. Así que se fueron a entregar los dos autos. El único problema fue que al llegar allá, tuvieron que arreglárselas para regresar. Tenían que dejar los autos y mi abuelo no les había dicho cómo volver. Finalmente se las arreglaron. Durante los dos años siguientes, su amistad continuó desarrollándose, pero los planes futuros tendrían que esperar. En 1941, la Segunda Guerra Mundial llegó a Gran Rapids y a los hogares de Dibos y Van Ando. Antes de partir al servicio militar, ambos jóvenes acordaron entrar juntos en algún tipo de negocios, una vez concluida la guerra. Aquello era un alboroto. Estaba uno vivo y se podía alcanzar cualquier cosa. Te encontrabas oportunidades como nunca antes. Había terminado la guerra. Todos soñaban con empezar su propio negocio, hacer cosas grandes en la vida, obtener un título, casarse, tener una familia, criar a sus hijos de veras, era un alboroto increíble. Tras la victoria de la guerra, Van Ando, dos años mayor que Dibos, fue el primero que obtuvo la licencia. Meses después, durante una visita de permiso de Dibos, los dos jóvenes renovaron su amistad y comenzaron a analizar seriamente el inicio de un negocio juntos al regreso de Dibos. Para la mayoría de los estadounidenses, la actitud del momento era de optimismo y esperanza, y los jóvenes Rich Dibos y J. Van Ando la habían asumido de todo corazón. Pensaban que al regresar de la guerra, toda la nación estaría batiendo alas para volar, porque el avión iba a ser la cosa del futuro. ¿Quién iba a saberlo, no? Digo, tal vez los autos se volverían obsoletos y todo el mundo tendría un hangar al lado de la casa. No sabían cómo serían las cosas, pero era una empresa creciente y el entusiasmo por los aviones les apasionaba. Dibos no había concluido su servicio militar, así que J. Van Ando y un amigo de la infancia llamado James Bosher decidieron poner su negocio en el aeropuerto local y abrieron una escuela de aviación. Wolverine Air Service. La primera empresa conjunta de los tres jóvenes veteranos fue un modesto éxito. Mientras Rich Dibos y J. Van Ando trataban de enfrentar el caos del creciente negocio, James Bosher, el tercer socio, no les imitó. En 1948, año y medio, después que ayudara a fundar la sociedad, Bosher vendió sus intereses a Dibos y Van Ando. La triple asociación reducida ahora a DUO continuó su avance empresarial. Bueno, es parte de la tradición holandesa. Según su ética de trabajo, el ocio es la madre de todos los vicios, así que uno tiene que seguir buscando oportunidades. En esa época, enseñar a pilotar aviones era un trabajo para el día nada más, así que tenían la oportunidad de la noche, más tiempo para trabajar por la noche. Y habían visto en sus viajes del oeste los llamados restaurantes de servicio al auto, que eran una novedad en Grand Rapids. Así que abrieron, creo que el primero en Grand Rapids, y le pusieron el servicio al auto Riverside, un concepto novedoso. Por el día, los aviones, y por la noche, las hamburguesas. Aunque esta expansión resultó un éxito, pronto el DUO decidió que el negocio del restaurante no sería su boleto a la fama y la fortuna. Mi padre dijo que ya había estado en el negocio de los restaurantes y no quería volver nunca más. Dijo que era terrible, en su opinión, porque a todos les entraba hambre al mismo tiempo, no podían controlar la demanda, y de pronto se desataba algo así como una hambruna, perdón por la alegoría, y todo el mundo se aparecía al mismo tiempo como una avalancha de clientes. Se les agotaba la capacidad y luego a volverse locos con las mesas vacías durante dos o tres horas. Tanto se agotaron de Vos y Van Andol que decidieron encontrar algo nuevo. Esta nueva empresa, pensaron, tendría que ser todo un reto, una aventura, y sin las trabas de un restaurante de servicio al auto. Creo que para esta fecha, los padres de papá y de Rich ya estaban enterados que los muchachitos eran un tanto aventureros. Así que cuando llegaron y les dijeron, nos vamos a comprar un bote y vamos a navegar alrededor del mundo, estoy seguro que asintieron con la cabeza y dijeron, sí, cómo no, que vayan. Y nunca los tomaron en serio y no se dieron cuenta que en realidad iban a hacerlo. Pero siendo el tipo de personas que eran, ya estaban plenamente decididos y lo hicieron. El problema era que no sabían navegar. Acabaron por perderse. Mi padre cuenta que no dormían toda la noche, pensando cómo sacarían el bote del muelle a la mañana siguiente y luego todo el día pensando en cómo lo atracarían por la noche. No sabían nada de navegación. Solo cortaron las amarras y adelante fueron. Se dice que aplastaron balsas, chocaron contra paredes, una serie de atrocidades hasta que aprendieron. Sin embargo, en marzo de 1949, su suerte estaba a punto de cambiar. Recuerdo que eran como las dos y media de la mañana, cuando empezó a entrarnos muchísima agua y casi al mismo tiempo vimos unas luces, ¿recuerdas? Entonces, levantamos los faros rojos de ferrocarril, hicimos el SOS con la linterna y el Abadell Likes vino a rescatarnos. Claro, el primer barco siguió de largo, así que cuando el Abadell Likes se detuvo, fue una gran alegría, ¿recuerdas? Sí, claro. Y luego, me acuerdo que primero trataron de salvar nuestro bote, achicándolo, pero resultó imposible y tuvimos que sufrir la triste experiencia de dejarlo hundir y ver lo que no se iba. De ahí nos llevaron a Puerto Rico. Sí, y de ahí seguimos con las aventuras. Nos fuimos a América del Sur y nos pasamos tres o cuatro meses recorriendo el continente. Inmediatamente regresaron a Grand Rapids a los doce meses justo como lo habían programado. Aunque aún no lo sabían, los jóvenes Rich Dibos y Jay Van Andel estaban a punto de encontrarse cara a cara con su futuro. Nutrilite Products a fines de los 40 fue una de las primeras compañías de lo que hoy llamamos comercialización multinivel. La venta directa o la venta de puerta en puerta ya se conocía, por supuesto, pero Nutrilite fue realmente un avance. Sus distribuidores independientes no solo vendían el producto, sino que reclutaban a otros para que hicieran lo mismo que ellos. El auspiciador, por ayudar a adiestrar y motivar a estos nuevos vendedores, ganaba una comisión sobre todas las ventas generadas por los miembros de su grupo. En aquel entonces, ese tipo de sistema no se conocía mucho, pero hoy, por supuesto, es un método real y legítimo de comercialización y distribución. A principios de los 30, Carl Rembor, un bioquímico que durante sus estudios en China, en los años 20, había desarrollado numerosas teorías nuevas sobre la nutrición, fundó la compañía Nutrilite. Carl Rembor era mi padre y él fundó Nutrilite Products en 1934 y comenzó a trabajar en un suplemento o algo que pudiera complementar y balancear el régimen alimentario y así fortalecer el estado nutricional del ser humano, previniendo las enfermedades en lugar de curarlas. Así pues, en el otoño de 1949, Rich DeVos y Jay Van Andel, con 23 y 25 años de edad respectivamente, se sumaron a Nutrilite como distribuidores independientes. El principal producto que debían vender era un suplemento nutritivo llamado XX, una tableta de vitaminas diáneas que costaba unos 20 dólares para un mes. Armados con las publicaciones de venta, muestras y una lista de candidatos, integrada por sus amigos y familiares, los dos entusiastas socios despegaron nuevamente, convencidos de que el mundo quedaría deslumbrado con su oferta. En sus dos primeras semanas como distribuidores, en las que ambos trabajaron a tiempo completo, vendieron un total combinado de... una caja. El destino, no obstante, estaba a punto de poner a los jóvenes empresarios en el camino correcto, Neil Muscat, su aspiciador, les invitó a un rally de ventas que se celebraría en Chicago. Ahí se encontraron, no con una pequeña reunión de desafortunados vendedores de puerta a puerta, sino con un salón de hotel lleno de distribuidores de Nutrilite, entusiastas y motivados, muchos de ellos ya activos en el negocio durante años. Impresionados, Rich y Jay llegaron a Grand Rapids decididos a intentar este negocio de las ventas directas. La operación era sencilla. Durante el día, distribuían folletos sobre el producto y se comunicaban con los candidatos. Por la noche, sostenían reuniones sobre la oportunidad de negocios, a menudo en los hogares de un nuevo distribuidor. Habíamos conocido a nuestro auspiciador en Grand Rapids y nos dijo que nos organizaría una reunión en Cuyahoga Falls, Ohio. Y trajo a estos dos jóvenes consigo, soltero, con solo 23 años, y nos va a decir cómo construir un negocio millonario vendiendo suplementos nutritivos. Yo no estaba tan segura, pero vino y desde luego lo hizo muy bien. Aquel jovencito era Richie Voss. A principios de los 50, Dibos y Van Andel aún en sus 20s habían encontrado su vocación, un método exclusivamente americano de ventas directas llamado RED o comercialización personal. Su sociedad, que se fortalecía más cada día, había encontrado su ritmo. Las sociedades son difíciles y no he visto a nadie en los Estados Unidos, en ninguna empresa, ya sea del espectáculo, deportivo, comercial o política, que se haya desenvuelto tan bien en sociedad como lo hicieron Richie Voss y Jay Van Andel. Se habla mucho de las diferencias, pero creo que lo importante son sus semejanzas. Más allá de esas diferencias, ostensibles, son dos hombres fundamentalmente muy, pero muy parecidos. Durante la década de los 50, el dúo Richie Voss y Jay Van Andel trabajó magníficamente, con fuerzas y talentos que parecían complementarse perfectamente. Convirtieron a su distribución de Nutrilite en una poderosa organización de unos 2,000 distribuidores. Mientras que la sociedad de Voss Van Andel continuaba funcionando sin tropiezos y con eficiencia, serios problemas habían sobrevenido en la sede de Nutrilite Products, integrada por dos corporaciones separadas. Estas dos corporaciones trabajaron conjuntamente sin incidente alguno durante años, pero en 1958, un serio conflicto surgió entre Carl Brandenburg, el fundador y fabricante, y Mittinger y Castleberry, los líderes de la organización de distribución. Durante 1958, Jay Van Andel y Richie Voss, bien conocidos y respetados ya por ambas partes en conflicto, viajaron a la sede de California varias veces, tratando de moderar entre las dos facciones hostiles. Pero era demasiado tarde. Los años de riñas y lucha entre las dos compañías de Nutrilite habían lesionado gravemente a la organización. No obstante, Carl Rambor, fundador de Nutrilite, observó las habilidades diplomáticas y capacidad ejecutiva de Jay Van Andel y le ofreció al joven la oportunidad de promoverle al puesto del líder de la organización de ventas de la compañía. Para Jay Van Andel, esto representaba una enorme oportunidad, pero también el fin de su asociación con Richie Voss. Jay se enfrentó a un serio dilema cuando Nutrilite le propuso unirse a la compañía. En ese momento, decidió que su sociedad y relación con mi padre y su determinación conjunta eran, yo pienso, más valiosas y sus fuerzas unidas eran mucho más que una adición. Eran todo un exponente, yo creo. En su caso, uno más uno no resultaba dos, sino ocho, diez o doce. Una vez tomada esta decisión, ambos socios, junto con un puñado de los principales distribuidores de Nutrilite auspiciados por ellos, decidieron que se necesitaban medidas drásticas para enfrentar al conflicto aún vigente en la sede de Nutrilite. Uno de los distribuidores de la organización de Voss Van Andel era un joven lechero de Ohio llamado Joe Victor. Llegó al punto en que decidimos reunirnos y ocurrió que Nutrilite tenía una reunión en Chalavoy, Michigan y muchos de nosotros, unos seis o siete, nos quedamos despiertos toda la noche hablando sobre nuestro futuro y en ese momento decidimos que haríamos algo, formaríamos una base, así que creamos lo que se llamó la asociación American Way. Lo que no sabían es que algo grande estaba a punto de nacer. Sin fanfarria ni ceremonia, estos jóvenes que se habían convertido en líderes para tantos distribuidores organizaron callada y oficialmente su nueva compañía en el sótano del hogar de Jay Van Ando. El nombre de esta compañía derivado del que llevara la asociación informal que habían creado un año antes sería simplemente Amway. Después que formamos la asociación American Way, comenzamos a buscar un producto. Recuerdo que Jay y Rich se aparecieron con un limpiador de automóviles, pero realmente no parecía reunir las condiciones así que lo descartamos. Uno de los amigos de mi grupo que se dedicaba a los seguros y sabía lo que estaba pasando porque lo había auspiciado, vino un día y me dijo es un producto lo que buscan, dice, y le dije que sí y me dijo te voy a traer uno que se llama Fritz. le dije ¿de qué se trata? Me respondió como usted siempre hablan de los concentrados en Nutrilite, pues este es un limpiador concentrado. Lo encontramos en Acron, Ohio y llamé a Jay para decirle creo que encontramos un producto que te va a gustar. ¿Por qué no vienes a Acron? Me dijo que ni él ni Rich tenían tiempo, así que Fred y Joe Victor dijeron que podían ir hasta Toledo y verles allí. Así que les llevamos un frasco lleno de aquella sustancia amarilla. Pronto el grupo de entusiastas distribuidores de Amway vendería tanto de este producto que acabaron por agotar al fabricante. Divos y Benendol compraron entonces la fórmula y bautizaron el producto como limpiador orgánico líquido LOC. Divos y Benendol continuaron añadiendo productos a la línea. Algunos eran triunfadores y otros no. Un producto que se vendió bien desde el principio fue un detergente concentrado llamado SA8 que junto a LOC se convertiría en uno de los primeros productos de limpieza biodegradables en el mercado de los Estados Unidos. Amway siempre ha tenido el don de estar a la vanguardia de las grandes tareas. Por ejemplo, el problema del medio ambiente en los 60's, justo en el momento en que el pueblo comenzó a preocuparse por el impacto de los productos y artículos de consumo en el medio ambiente, Divos y Benendol ofrecieron productos como el LOC y el SA8 que respondían por anticipado y muy oportunamente a esta preocupación. En realidad, si se me permite un poco de idealismo, creo que su motivación era justa. Creo que realmente estaban preocupados también por el medio ambiente y creyeron que esto se vendería, que el consumidor pagaría por una solución así. La mayoría de los distribuidores independientes que vendían la línea de productos nunca había visitado la sede de la compañía en Michigan, Divos y Benendol crearon una promoción itinerante que llevaría la compañía directamente a los distribuidores. Lo mismo que la exposición móvil de Amway avanzaba por el país, la entusiasta fuerza de distribución de Divos y Benendol comenzó a diseminar su mensaje de libre empresa y patriotismo y el americano promedio parecía dispuesto a escuchar. Desde mediados incluso hasta fines de los 60, el país atravesó por un pedido de disturbios y descontento. Estamos en la guerra de Vietnam en la época del asesinato de Kennedy, Luther King, Kent State, Jackson State. Era un tiempo de confrontación abrupta, de diferencias bien delineadas. Muchos se sentían deprimidos en cuanto al país. La nación parecía estarse desgarrando y muchos habían perdido las esperanzas en el futuro. El país parecía desgarrado y el tono positivo y el mensaje positivo mucho más que el mensaje nacionalista fortalecieron el mensaje patriota de Divos y Banando. A simple vista, este concepto de la venta directa no parecía tener muchas posibilidades de éxito. Después de todo, ¿qué sentido tendría que personas trabajadoras, algunas con empleos bien remunerados y en la comodidad de la clase media trabajaran a tiempo parcial en un negocio paralelo de venta de detergentes? Pero Divos y Banando sabían que muchos norteamericanos acariciaban el sueño de un negocio propio y para muchos esta sería la mejor oportunidad. En 1964 fue también el año en que Rich Divos pronunció un discurso histórico. amiguitos, amiguitos, amigos canadienses del norte, es un honor estar con ustedes en la noche. Rich es uno de los mejores oradores de Estados Unidos. Nunca en toda mi vida he visto a nadie capaz de transmitir un mensaje como lo hace Rich Divos. Cuando lo escuché en Selling America quedé muy impresionado. Para mí fue como oír palpitar el corazón de Estados Unidos y aún así es. El entonces congresista Gerald Ford quedó tan impresionado con Selling America que leyó el discurso completo para el registro congresional de Estados Unidos de 1965. Para fines de los 60, Estados Unidos comenzaba a anotar a Rich Divos y Jay Ben Andal y su compañía de detergentes de Michigan. He entrevistado a muchísima gente de Amway y he estado en reuniones prácticamente en el mundo entero. En Tailandia vi a miles, miles de personas sentarse en el suelo de una cancha de fútbol para escuchar la explicación del negocio. He estado en Italia y en Alemania y en muchísimos países. Ni les parece americano en lo absoluto, ni es americano para ellos. hay un cierto universalismo en el atractivo de Amway que está muy cerca del corazón de la experiencia humana porque responde realmente al anhelo de hombres y mujeres de cualquier cultura de tomar las riendas de sus futuros. En 1959, cuando Divos y Van Andor formularon el concepto de su nueva compañía, prácticamente todo era definitivamente americano. Lo que Rich Divos y Jay Van Andor estaban a punto de descubrir es que algunos anhelos humanos trascienden las fronteras nacionales. Creo que la idea de Amway funciona en todo el mundo porque la gente es básicamente igual y cuando usted ofrece una oportunidad como esta, que es como un negocio envasado a una persona que nunca ha tenido su propio negocio, sus sueños cobran nueva vida sin importar de dónde son o qué idioma hablan. Al parecer, se trata de los mismos principios, los mismos sueños, los mismos temores, sin importar las fronteras. las fronteras. Gracias por ver el video. No creo que la historia los registre sencillamente como dos hombres que comenzaron sin nada y se enriquecieron enormemente, aunque esto es obviamente cierto. Hay muchos que lo han logrado. Pienso que su legado será de las mismas dimensiones y vitalidad que la propia Amway. Ese será su legado. No solo lo que han logrado para sí mismos, sino para decenas de miles de personas, tal vez hasta cientos de miles, que también han triunfado gracias a la compañía que ellos crearon. Cuando a principios de los 90, Rich DeVos y J. Van Andel se retiraron de la gerencia activa de la compañía, sus nombres aparecían entre los más adinerados del mundo. La hoy emancipada Amway Corporation, fundada en los sótanos de sus hogares en 1959, se ha convertido en un imperio económico internacional multimillonario, una de las mayores compañías de ventas directas. La fe de DeVos y Van Andel en el sistema de libre empresa y la oportunidad que ofrece ya era compartida por un entusiasta ejército de varios millones de distribuidores independientes de Amway en unos 60 países y territorios del mundo. Estos dos jóvenes veteranos que regresaron de la Segunda Guerra Mundial con poco más que el sueño de poseer su propio negocio, seguramente nunca imaginaron lo que habían creado con la venta de aquella primera pequeña caja de Nutrilite tantos años atrás. Para Perfiles del Sueño Americano, les habló Ephraim Simbales Jr. Perfiles del Sueño Americano Perfiles del Sueño Americano